Japón no se lo esperaba. Cuando los misiles de advertencia de los casas japoneses F-15 y F-35 surcaron el cielo, todo indicaba que lograrían detener el avión ruso 238. Pero en cuestión de minutos, la sorpresa fue total. El avión ruso, en lugar de retirarse, continuó su misión sin titubear. Japón, con toda su avanzada tecnología y su poderosa fuerza aérea, no pudo frenar el avance de la aviación naval rusa. Las Fuerzas Armadas japonesas, que no disparaban misiles de advertencia desde 1958, se vieron impotentes ante una aeronave rusa de más de 40 años de antigüedad. Este incidente no fue solo un choque entre aviones, sino una lección humillante para Japón y sus aliados occidentales que demostraron ser incapaces de intimidar a Rusia. El resultado fue claro. Rusia mantuvo su dominio y Japón quedó en shock, sin prever la audacia de su rival. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El ejército japonés quedó en shock. Todo se desarrolló en las aguas cercanas a las costas de Japón, donde el estruendo de los motores rusos del 238 perforó el cielo, inmune a las advertencias y misiles lanzados por los casas japoneses F-15 y F-35. En cuestión de minutos, un acto de audacia sacudió a una nación orgullosa de su defensa y, a pesar de todos los intentos de frenar la misión especial rusa, los japoneses no lograron detener el avance de la aviación naval de Rusia. Este evento, el primero de su tipo en 66 años, dejó en evidencia la impotencia del ejército japonés y resaltó la creciente tensión en la región del Pacífico. Los informes occidentales no tardaron en divulgar la noticia. Los medios hablaron de una supuesta violación del espacio aéreo japonés llevada a cabo por el avión de reconocimiento militar ruso 238, quien cruzó tres veces la frontera aérea entre las 13 y las 16 horas, en la prefectura de Hokkaido, en el estrecho de Leperouse. Cada incursión, según los informes, duró entre 30 segundos y un minuto suficiente para encender las alarmas de las Fuerzas Armadas japonesas, quienes rápidamente enviaron sus más modernos aviones de combate para interceptarlo. Pero el resultado fue completamente inesperado. Las casas F-15 y F-35 de Japón lanzaron misiles de advertencia con la esperanza de amedrentar a la tripulación rusa y detener su avance. Pero el 238, como si fuera inmune al peligro, continuó su misión con una serenidad que desconcertó a los japoneses. La tripulación rusa no solo completó su tarea especial, que según expertos, consistía en búsqueda de submarinos enemigos, sino que también respondió a las advertencias con señuelos infrarrojos como un gesto de desprecio hacia las infructuosas mañoras japonesas. El incidente representó un golpe a la moral de Japón y, en esencia, una derrota en el terreno simbólico para un país que, bajo la sombra de la OTAN, intenta proyectar fuerza en la región. El veterano piloto ruso y autor del canal Fighter Bomber describió el episodio con cierto tono de ironía y orgullo. ¡Qué terco! El 238 comentó. Pero su trabajo fue digno de reconocimiento por parte japonesa con un saludo. La audacia del equipo ruso fue evidente. No solo completaron su misión, sino que lo hicieron con una ruta que parecía obra de arte, dibujando un patrón elegante en el cielo que reflejaba la confianza absoluta en su misión. Lo ocurrido el 23 de septiembre es un reflejo de una situación geopolítica más amplia en la región del Pacífico. En el contexto actual, donde Rusia y China han unido fuerzas para realizar ejercicios navales conjuntos, Japón se ha convertido en un mero espectador nervioso. Vlad Shepchenko. Observador militar ruso explicó que la región está envuelta en un juego de nervios mutuos, donde tanto Rusia como China despliegan sus fuerzas para mostrar su poder y desafiar la presencia de Estados Unidos, Australia y, por supuesto, Japón. Las incursiones aéreas, como las que protagonizó el I-38, no son una mera coincidencia, sino parte de una estrategia calculada para exponer las debilidades de sus adversarios. Es importante señalar que Japón, siendo un aliado cercano de la OTAN y con lazos estrechos con Estados Unidos, ha intentado en múltiples ocasiones proyectar una imagen de fuerza en el escenario global. Sin embargo, este incidente dejó al descubierto las limitaciones de su capacidad defensiva. Los misiles de advertencia, que antaño habían sido suficientes para disuadir a cualquier intruso, no tuvieron efecto alguno sobre el I-38. La pregunta que surge es, ¿cómo puede Japón defender su espacio aéreo en una era donde sus rivales ya no se ven intimidados por sus medidas tradicionales de disuasión? El corresponsal militar, Shlepenchenko, también destacó un detalle relevante. Aunque Japón manifestó una protesta extremadamente fuerte tras el incidente, esta no es más que una respuesta simbólica. La realidad es que Japón, pese a su postura beligerante, no está en condiciones de enfrentar directamente a Rusia y menos aún mientras China siga respaldando a Moscú en la región. La participación rusa en los ejercicios navales chinos y las patrullas conjuntas en el Pacífico son indicativos de una alianza estratégica que ha puesto en jaque a las fuerzas de defensa japonesas. En palabras de Shlepenchenko, Japón está en el campo opuesto y adopta una postura tan hostil como puede permitirse. Este incidente, por tanto, no es más que una manifestación de la frágil posición de Japón en un entorno dominado por las potencias emergentes de Euroasia. Un factor que no se puede obviar en este contexto es la evolución tecnológica de los sistemas de defensa rusos. A lo largo de los años, Rusia ha perfeccionado sus capacidades antisubmarinas, lo que convierte al II-38 en una de las aeronaves más temidas en su clase. Equipado con sensores de última generación y sistemas de defensa avanzados, el II-38 está diseñado para detectar y rastrear submarinos a grandes distancias, lo que lo convierte en un activo vital para la seguridad de Rusia en el Pacífico. Los japoneses, conscientes de esta amenaza, desplegaron sus mejores casas, pero el resultado fue inútil. Los sistemas de defensa japoneses, aunque altamente avanzados en comparación con muchos otros países, no pudieron impedir la incursión rusa. Se informa que el II-38 fue escoltado en todo momento por casas rusos, listos para intervenir en caso de que la situación escalara. Esto, sin duda, infundió mayor confianza a la tripulación rusa, quienes sabían que contaban con el respaldo necesario para completar su misión. La presencia de casas rusos en el área no fue confirmada oficialmente, pero fuentes cercanas a la operación, pudieron que el II-38 no estaba solo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Japón ha dependido en gran medida de los Estados Unidos para su defensa. Esto ha dejado las fuerzas de autodefensa japonesas en una posición de debilidad, especialmente frente a las potencias como Rusia y China, que han invertido considerablemente en el desarrollo de capacidades militares avanzadas. El incidente del 23 de septiembre expuso una vez más esta dependencia. A pesar de tener aviones de combate de última generación, como el F-35, los japoneses no pudieron detener a una aeronave rusa de más de 40 años de antigüedad, esto plantea preguntas incómodas sobre la preparación de Japón para enfrentar futuras amenazas en una región cada vez más volátil. Además, este episodio no puede analizarse sin considerar la dimensión geopolítica en la que se enmarca. Estrecho de la Perouse, donde tuvo lugar el incidente, es un punto estratégico clave para el tráfico marítimo entre el mar de Japón y el Océano Pacífico. Esta es una zona que ha sido históricamente disputada y la presencia de submarinos estadounidenses y aliados en sus aguas no es ninguna sorpresa. La misión del I-38, según los analistas, tenía como objetivo precisamente el monitoreo de estas actividades submarinas, lo que explica la furiosa respuesta de Japón. A medida que la situación en la región del Pacífico sigue escalando, con Estados Unidos reforzado, su presencia militar y Japón intentando mantenerse a la altura, Rusia y China parecen estar jugando una partida diferente. Como lo señaló Eshlepchenko, para Japón el principal enemigo no es Rusia, sino China. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse, que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.